en este vídeo obtendremos a un brody astral sacaremos a un brody nivel 3 con todos los astrales posibles e intentaremos matar a todos los enemigos con un solo ulti estaremos usando la segunda habilidad de chou para sacar un montón de vida e intentar hacer un juego perfecto así que si te gusta este tipo de contenidos solamente déjame un like para saber que te está gustando necesitar quizás una bendición bendición de de su sonido no me acuerdo el maestro del campo yo lo he intentado pero pierdo normal perder mano normal estoy pensando en ese reto y es súper complejo tengo que pensar en brody en todo el tiempo no significa que tengo que pensar en cada ítem que tome cómo se jugaría con un brody pero hoy tenemos el maestro del campo nuestros y y y y y y y y y No tengo ni un maestro del campo No tengo ni un maestro del campo Este maestro del campo no me da nada Luchador No me salió ni un maestro del campo No, no, Mario Lajimir No, esas palabritas Esas palabritas me emociono No, esas palabritas me emociono Solamente que no me va a salir Que está el maestro del campo Pero puedo Puedo chicos, puedo Puedo, mano, puedo Puedo sin maestro del campo Este es maestro, ¿no? Entonces ponemos esto Este es mi tanque No me gusta mi tanque Recién me salen los maestros del campo Puedo hacer un bro diestral Algo así No me salió más el campo De verdad, cito Ok, esto es un vale Realmente una ángela Podría llegar tan rápido a hacer esto Mientras haga una kill Por partida Yo estoy feliz Aunque tengo que Aunque haga dos kills por partida Estaría feliz Estaría feliz cuando escribe por partida Está muy complejo Muy complejo Puedo pensar en un juego temprano Y luego acoplarlo a mi bro di A ver Por ejemplo, mi juego temprano Sería así Sería así Algo que me sirva Todo Esto Esto no A ver Está complejo Acabo de perder El señor está dando todo por su juego temprano Lo que me gusta es que estoy usando show segunda Significa que apenas me ponga fuerte Empezaría a recuperar todo lo que estoy perdiendo Tengo que sacar ítems de regeneración De mana como Me olvida el nombre Pusión mística Pusión mística Porque le da mana a lo que está detrás En el 50% Tenemos que empezar a ponernos más fuertes Algo de regeneración de vida No estaría mal Pero Pero esto por ahora Esta señorita está bien Pero está mal posicionada Ahora estoy horriblemente posicionado Mis personajes débiles están acá Y los fuertes acá ¿Por qué vas allá? Por favor ¿Por qué? ¿Por qué directamente a ella? ¿Qué nivel necesito? ¿2? ¿3? ¿Nivel 2? No ¿Nivel 3? ¿La tron de mana también es buenísima? No puedo No puedo manos Apenas veo expansión ilimitada Lo tengo que tomar Por eso lo juego en early Con maestros Lanceros Y en late game Busco Brody Stun Ok Baja estrella Más daño Tengo que matar De un solo golpe Me gusta Un solo golpe Ni siquiera le dejó respirar No No Pues 15 Ah Un stun Una bendición Solo una bendición Pero no en eso Ay no me dio bendición Tengo que subir Tengo que subir Nivel Ah pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No hay otro? ¿No hay otro a quien tocar? Perfecto 1% de probabilidad Es encontrar un Brody No puedo ganar acá Manos Está compleja Ese reto No No Gracias por ver el video. 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 Vamos, Selena, ponen la cara por el equipo. Eso. Cuatro cargas en un solo golpe. ¿Bluetooth o cómo va la cosa? A ver, me haceito un Brody. Un 1% de probabilidades es muy poco, pero también tengo... No me quejo. Sí, me quejo y mucho. ¿Para qué me va a servir un mono? Vamos. Prefiero un poco el Koopa. Sí. Veamos qué tal sale. Ay, aquí voy a ganar muy fácilmente. Este Grok es tu carry, de verdad. Qué vergüenza, mano. Qué vergüenza. ¿Por qué golpea a distancia esta cosa? ¿Por qué golpea a distancia? Dados del destino, me gustaría mucho si encuentro un Brody. Lo armaría muy rápido. Si empiezo a perder mucho, saco estímulo de la sombra. Si empiezo a ganar mucho, dados del destino. ¿Por qué golpea a esa distancia? Ah, es arquero. Te salió arqueros. Es arqueropega. Es arqueropega. Reciénme de cuenta, reciénme de cuenta. Reciénme de cuenta. Reciénme de cuenta. Marcial Arts is an endless journey. ¿A qué voy a esperar esa cosa para tomar? ¿Aquí puedo dar algo? Nada. A ver, ¿qué tenía que hacer? Defensa, daño. Yo diría daño. Daño. Apenas me salga un Brody. Si me sale un Brody, sube a nivel 2 instantáneamente. No voy a dejar tiempo a que piense ese Brody. Apenas llega, va a estar durísimo. De hecho, cambié a este lugar porque siento que en breves me van a reventar. Me lo que hay que golpea a distancia. No. Cachiporra y dados. La cachiporra me puede salvar una muerte. Unita nomás. Pero no lo tomo porque tengo la segunda de Vale. Digo, de Chou. O sea, si me salva una muerte, no valdría tanto la pena comparado a la cantidad de vida que voy a ganar con Chou si le saco más daño a Panny. Todo está planeado, todo está planeado, todo está planeado, mano. Mira, ya tengo 53 de vida. ¿Quién más que yo te va a hacer un juego perfecto habiendo perdido todas las partidas al comienzo? ¿Quién más te hace un juego perfecto? Teniendo una racha perdedora al máximo. Cuevita, pues mal. Olvíalo. Creo que voy a perder esta ronda. Olvíalo mal. A nada de mi nivel 9 y ni un Brody. Ouchi. Creo que lo mato. Casi, casi lo mato, casi lo mato. Me sorprenden tus planes a futuro. Así es, pues, papito, así es. Pensando, pues, como un emprendedor. Así piensan los emprendedores. Pensando, pues, malo, pensando. Pensando. ¿Cuánta vida tengo? 42. Tengo mucha vida aún. Me sobra. Y si hago la de Tars. Si vendo a todo. Para sacar solamente bendiciones en Brody. Y pongo un Brody. Y a todos los stun. Si hago la de Tars podría salir bien. Toma, esa Fanny se la llevó. Ouchi. 27 de vida. Si mato uno más, tengo 15 de vida más. Brody. Dame. 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 Yo quería ambos. Yo quería ambos. ¿Se podía arrastrar al personaje? Acabé de ver que podía, como moverlo. Puedes hacer Gord. Puedo hacer Gord, mano. Pero mi reto es de Brody. Mi reto es Brody. ¿Dónde está mi Brody? ¡Boom! 70. ¡Boom! 30. ¡Boom! ¡Boom! ¿Quién más viene? ¿Quién más? Aún nadie. Aún no voy a poner a nadie. Quiero buscar a Brody y a los... Espíritus. No, Astrales. Astrales. Tú también podrías hacer. Un Alucard nivel 3 también es durísimo. Pero mi reto es esta. Esta cosa. Podría hacerlo, ¿no? Un solo golpe mataría a varios. Si estás bien armado. ¿Dónde está mi Fanny? ¿Mi Fanny? Es un reto así casual, no más. Un reto casual. Un genio emprendedor. Acabé de escucharlo. Brody, Brody, Brody. ¿Dónde está mi Brody? Aquí, aquí le ponemos esto. Para Brody esto. Solamente haz una kill, por favor, Brody. Solamente una kill. Solo una, te lo pido. Me salió una gotita. Se me salió una gotita, mano. ¿Cómo? A Brody le sirven los ítems mágicos igual. ¿Ah, sí? ¿A Brody también le sirven los ítems mágicos? Me voy a poner, me voy a poner. Me voy a poner. Buscamos. Un astral más, ¿no? Un astral. Dame bendición. Nada. Astral, perfecto. ¡Pum! Tengo cuatro arqueros. ¡Aj! ¡Aj! No creo que esta cosa me quite la bendición esta, la de astrales. De hecho, pondría esta cosa un poco más segura. Estas dos por acá. Algo así. Esta cosa lo vendo. Y a buscar. ¡Aj, qué rico! ¡Aj, qué rico! ¡Aj! ¡Aj! ¡Juego perfecto! Tiene que salir un juego perfecto. No se acepta perder. ¡Qué rico! Aunque no sé. Creo que... No, Gord me va a estorbar. Gord me va a estorbar. Me concentro en Brody. Me concentro en Brody. Me concentro en Brody. Esta cosa es arquero, pero ya tengo todas mis energías. Tres stun. Tres astrales. Es todo lo que Brody tiene. No hace falta sacar más. No hace falta más inmortales. No hace falta más espacio. No hace falta nada. Solamente más nivel en Brody. Brody nivel 3. Y levantamos las manos. Porque ya no hace falta nada más. Ya se a ti te pueda poner... No, pero me gusta más el stun que tiene Tigreal. ¿Pero por qué? ¿Por qué a Gord? ¿Por qué a Gord? Dame una explicación lógica para que Gord sea el que tiene la bendición. La de infernales. Lo maté. No, sigue vivo. Bien, quedan 2. Me lo están quitando. Son carroñeros. Quedan 5 ahora. Bien, juego perfecto sale. Están muriendo muy rápido. Tengo 39 vidas recién. Están muriendo muy rápido. Solamente si no apierto ni una vez posiblemente llegue. De verdad. Cuando alguien hace lo mismo que tú durante toda la partida. es algo especial es como que tu corazón empieza a la tierra a la tierra así fuerte de verdad al comienzo el señorito hace lo mismo que yo al final también o sea yo que soy súper desordenado pensando es imposible que alguien copia lo mismo que yo hoy deja que me mueva toma debe estar un pasito más adelante mi brody porque la señorita salta en la esquina y me deja traumado tengo que sacar daño no hay ni un ítem de daño no para que evita obviamente no hay ni un ítem de daño físico nada ah pero yo puedo baitear porque saco vida infinita no yo puedo baitear una vida infinita pero tampoco tan grande pues ya este señor astral es exactamente lo mismo que yo señor por favor te nota tu gt o bien ya se murieron todos los stuns faltaría mi brody pero mi brody obviamente no se va a dejar matar por nadie perfecto perfecto tú ni loco me vas a matar se muere se muere lo veo medio medio perfecto se murió ahora si la partida está libre para mí acá sale mi brody nivel 3 pero 100 de vida no creo justamente me va a tocar pelear con el tipo que tiene todos mis brody manos que tiene que salir un cristal de clonación como mínimo y mucha suerte para que me toque un brody el señor también tiene segunda de show es yo literalmente estoy planos con contra un voto su único trabajo es copiarme y tener un entiel un brody no más hoy y un dispositivo de clonación si no me sale dispositivo de clonación no creo ganar no creo ni quiero sin un dispositivo de clonación vamos a ver quién es más gozo acá tómalo obviamente tómalo un adiós tu ventaja vende tu brody no más floja quedan 4 quedan 4 aún tengo posibilidades el señor no se llevó ni uno así que quedan 3 el otro señor ha puesto el otro señor el otro señor está bien va a perder como tiene que ser quedan 3 quedan 3 estoy viendo bien creo que quiere sacar un poco de regeneración de vida porque cree que con eso me va a ganar creo que eso es lo que él quiere quiere ganarme creo no estoy seguro no creo que sea tan osado como para intentar ganarme no creo no creo no me lo voy a guardar a ver si me sale el brody y si no me sale brody saco gordo a mostrar el año disculpa disculpa a veces me olvido mucho de esas cosas casi se lo dio a gordo me salió el doble del doble arquero en brody que es el mago que me sobra me pondría esto para activar a brody pero bueno ok siempre me olvido de mostrar el daño ok contra su clon vamos a ver pero por favor brody despierta a 89.000 no no te mueras creo que ahora me toca a mí con arme y los voy a matar a ambos puedo bailar puedo bailar puedo bailar no pero un brody nivel 3 con todo eso es demasiado mejor quito a brody y dejo todo y busco a gordo no creo no creo que le gane no pero lo puedo empatar mejor que todo esto también lo ven justo me tocaba a mi clonarme que señor está que un poco de kills y que suba su vida también para baitearlo 34 de vidas has trastornado has trastornado 34 de vida ahora sí a mí no me toca clonarme así que puede ser que el otro sobreviva y yo mate a uno y así recupero un poco de la vida que perdí 34 de vida o sea 24 es demasiado si pierdo de nuevo así me desinstalan el juego teniendo todo en la mano y y hice 95.000 de daño en la partida anterior y eso que perdí y sin brody bien quiero ganar uy sigue vivo menos mal baiteo o no baiteo me da miedo baitear y que me bajen tanta vida el otro sigue vivo no sale juego perfecto no no sale juego perfecto hubo este daño a este este es un dañazo que lo quiero para mi casa pilo desesperante el último ítem que me falta para que brody sea una locura asesina esa cosa les ha puesto una sola ulti nadie va a salir vivo una sola ulti y nadie sale vivo una sola se los prometo una sola ulti sea lo que sea una sola unita no más una probadita del poder de brody astral stun una pequeña probadita de poder y si sobreviven les baja un poco de defensa porque es arquero bien cuando este tipo es una pelea segura bueno una sola ulti 3 2 1 sobrevivieron sobrevivieron pero ya puedo baitear de nuevo puedo baitear de nuevo que eso quitaria solamente a brody porque ya no quiero perder tanta vida quito solo a brody para que se nos saque un poco de vida y luego luego ya vemos voy a poner esto en su lugar este señor se lo ve feliz ah pero es vale vale no va a regenerar vida va ya lo finiquito en esta ronda no más en esta ronda lo finiquito no más chicos si lo finiquito venga vamos brody ese vale ese salón está fuerte no su fan y también estaba fuerte 63 de vida chicos así se gana con 63 de vida dios está fuerte está muy fuerte 6 6 6 7 8 7 14 17 18